¿Se puede saber que lográs haciendo todo esto al final? ¿Haciendo qué? Llenándole la cabeza todo el tiempo a Luciano, poniéndote en contra de los empleados, por ejemplo. ¿Llenándole la cabeza a Luciano? No subestimes a tu novia. Yo nunca la subestimo. Bueno, si me decís que yo le lleno la cabeza, sí, lo estás subestimando. Nunca la subestimo. Y yo, ¿sabés qué? No sé, no entiendo por qué te escuché tanto últimamente. Es lo que no me cierra. ¿Me escuchás? Bueno, gracias, gracias. Eso significa que estoy haciendo bien mi trabajo. Gracias. Mira, Alfina, ponerlo en contra de los empleados no va a ser bien tu trabajo, te lo aviso. Además, no creo que eso vaya a funcionar bien. Entonces, hábelo todo. Me voy a peinar. ¿Por qué no lo aconsejas vos? ¿Qué te pensás que hago todo el tiempo? Siempre lo aconsejo, desde hace mucho tiempo. Y siempre me escucha. No entiendo últimamente cuál es tu rol acá adentro. Eso es lo único que no me cierra. ¿Qué pasó? Su asesora de confianza el día que me contrató, no entiendo. Evidentemente falté porque él siempre me consulta todo lo que hace. Ay, Bárbara. Igual, ¿sabés qué? Él es un tipo muy inteligente. Yo creo que puede recapacitar porque para mí cometió una gran estupidez al contratarte a vos. Quiero decirte que me estás ofendiendo. Me alegro porque eso era exactamente lo que quería hacer. Ah, te estaba buscando. Vení acá. Perdí en la empresa esta, tiene más pasillos. Hola, Bárbara. Gracias por venirme a buscar. Hola. Hola, hola. Bueno. Esperame, ahí vengo, ¿eh? ¿Te espero? Claro, pueden tener una conversación si quieren. Bueno. Si no, no, igual, nada. Nos quedamos callados mirando los seriales esos. Si no, ¿hablaban de algo? Sí. ¿Hablaban de algo? Discutíamos bastante. Ah, discutían. Maneras muy diferentes de ver la vida. Ah. Yo no puedo creer como no te das cuenta lo mala persona que es esta mina, boludo. No puedo creer como no te das cuenta. Pará. Pará. ¿Pará qué? Me indigna. Te juro, no puedo creer. Se le ven todos los cielos. Yo soy la única que lo veo. No puedo creer. O sea, te va a cagar la vida si se cruza como se... Y si vos la dejas entrar. Pero me estás hablando por celos o me estás hablando por otra cosa. No estoy cerosa. No te das cuenta. Lo que es es falsa, es yegua, es cizaniera, se mete todo el tiempo. Es falsa. No, no, no es pura. No puedo creer que no te das cuenta. Me da mucha lástima que no te des cuenta. Y bueno, salvame. Dejá a tu novio, yo la dejo a Delfina y salvame y tenemos la historia de amor que tanto hablamos. No se trata de eso. ¿No se trata de eso? No. Ah, mirá como... Siempre, siempre te trato a salvar. Te vas de boca. ¿Y qué? Como te vas de boca, pensalo por lo menos. Porque tenés tanta energía, tanta energía, pensalo. Eso. Sí... ¿Qué es lo que tiene que pensar? No, una estupidez del entrenamiento. Vamos. Ya terminé, ¿vamos? Dale, vamos, vamos. ¿Saleemos los cuatro? No. Ahora yo te hago una striptease.